Mira, no les sucede a todos. Esto de que nos duele la cabeza cuando tomamos helado muy rápido o cuando tomamos bebidas muy frías en forma abundante, vamos a sentir un dolor de cabeza como que nace desde el paladar hacia arriba. Esto tiene un nombre científico que se llama neuralgia, es una ganglio neuralgia esfenopalatina que es por el lugar donde duele, que bueno, explicado un poquito es en forma común, es cuando la gente toma mucho helado de golpe o muchas bebidas frías, el cerebro siente ese frío y para protegerse aumenta la llegada de sangre, abre las arterias para que llegue más sangre y esa sangre que entra en abundancia para calentar esa zona fría no puede salir de la misma manera a la misma velocidad que entra. Entonces produce un dolor de cabeza importante, no en todos porque hay gente que es más sensible que otra. Esto es como todas las cosas. Y dura entre 10 y 30 segundos aproximadamente. No es algo peligroso, sí es algo muy molesto que pasa tanto en los chicos como en todas las edades puede suceder. Claro, pero no tiene ningún... que nos suceda esto no quiere decir que sea algo grave, que sea algo anormal, sino que forma parte dependiendo de la sensibilidad de cada una de las personas. Lo que se recomienda entonces a raíz de lo que usted mencionaba es ingerir pero con calma. Claro, tomar el helado un poquito más despacito, no tomar mucha agua, muchos líquidos helados especialmente en verano, muy de golpe, a traguitos más pequeños y con solo cortar la ingesta en ese momento en un ratito se va el dolor y pasa y no revierte ninguna enfermedad. O sea que tampoco es recomendable enseguida tomar algún paracetamol para el dolor de cabeza además, si no, darle tiempo que pase. No, darle tiempo. Puede ayudar un poquito a pasar la lengua por el paladar como para calentar esa zona y hace que pasen unos segundos más rápido, pero si no pasa totalmente solo. Se va solito.